de la ciudad de Antequera para el desarrollo de una prueba selectiva de acceso a nueve plazas de administrativo en el ayuntamiento de Antequera. Hoy les contamos cómo ha sido el desarrollo de esta jornada en la que han participado más de 20 controladores. Antes repasamos noticias en titulares y comenzamos. Un hombre de 34 años ha muerto al caer por un terraplén de 15 metros en el término municipal de Casa Bermeja. El hombre, un presunto maltratador, trataba de huir de la policía. El 5 de mayo se celebra en toda España el Día de la Madre. Una celebración para recordarles a todas ellas su amor incondicional y lo importantes que son en nuestras vidas. Hoy hemos salido a preguntarles a los ciudadanos si celebran o no este día e ideas para regalos. Estamos a las puertas del primer fin de semana de mayo. Fin de semana recuerden de celebración de las cruces. Una tradición que precisamente va ligada a este 3 de mayo festividad también de Santa Cruz. A nivel cofrade se celebra la festividad de la Virgen de la Veracruz, de la cofradía de los estudiantes en la iglesia de San Francisco, con ofrenda floral y celebración religiosa en torno a la sagrada titular. La localidad de Archidona celebra del 3 al 5 de mayo su 31 edición de la Feria del Perro. La Plaza Ochavada volverá a ser este año escenario municipal de múltiples actividades, entre ellas pruebas y concursos caninos. El Colegio Lasalle Virlecha de Antequera ha ganado la tercera edición del concurso Reimagina la ciencia en Andalucía. Este año han participado en el certamen un total de 1.200 estudiantes. Y desde el centro de participación activa un grupo de mujeres, cada semana se reúne para diseñar y confeccionar cojines solidarios que luego se entregan al hospital y que ayudan en su recuperación a las pacientes con cáncer de mama. En deportes, el Antequera Club de Fútbol se ha ganado el derecho a soñar con el playoff y el domingo afronta un partido clave en Ceuta a partir de las 12 del mediodía. Saludos de nuevo. Arrancamos la información de hoy con un suceso insólito. Nos vamos hasta Málaga. Un hombre de 34 años ha muerto al caer por un terraplén de 15 metros en el término municipal de Casa Bermeja. El hombre, un presunto maltratador, trataba de huir de la policía. Alejandro Vieira. Fue su expareja quien alertó a la policía de una llamada en la que él le pedía ayuda tras haberse quedado supuestamente sin gasolina en la carretera. La mujer ya contaba con protección policial las 24 horas por anteriores denuncias, por lo que los agentes rápidamente se desplazaron al lugar que ella les había indicado. Lo encontraron fuera del coche en la carretera de Casa Bermeja y justo cuando estaban identificando a este presunto maltratador, comenzó a huir. Avanzó unos metros y terminó cayendo por un terraplén, como decimos, de 15 metros. Fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital, donde terminaría falleciendo al día siguiente. Sería la segunda persona que pierde la vida en las últimas semanas, huyendo de la policía en Málaga, después de que a finales de abril un conductor que supuestamente ocultaba hachís en su coche, se diera a la fuga a pie y terminara precipitándose por un viaducto de la A7. Gracias Alejandro. Y este viernes por la mañana, el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera ha sido escenario de la primera prueba selectiva de la oposición libre para la provisión de nueve plazas de administrativo en nuestro consistorio. Nueve plazas fijas de funcionarios, dos de ellas reservadas para el turno de personas con discapacidad, convocadas en el BOE el pasado 16 de octubre. En total se han presentado 492 personas de las 828 solicitudes admitidas. En el desarrollo de la prueba han participado un total de 20 controladores de examen entre los miembros del tribunal y colaboradores. Además destacar también el desarrollo de un dispositivo especial de tráfico y seguridad y una ambulancia medicalizada. Mucha suerte a todos. Y por cierto que hablando de seguridad, en esta semana se ha reunido una nueva junta local de prevención y seguridad del Ayuntamiento de Antequera en la que se han tratado los dispositivos de fiestas y romerías de los anejos, procesiones de las hermandades de gloria y la próxima feria de primavera. El 5 de mayo se celebra, recuerden en toda España, el Día de la Madre, una fiesta que siempre se conmemora el primer domingo del mes de mayo. Una celebración para recordarles a todas ellas su amor incondicional y lo importantes que son en nuestras vidas. Y precisamente esta semana hemos querido salir a las calles a preguntarle a los ciudadanos si celebran o no esta fecha y que nos den algunas ideas de regalo. Vea. Aunque sabemos que todos los días son perfectos para recordarles lo especiales que son... Aunque las madres están 365 días y habría que darle todos los días un regalo por como se portan con sus hijos, pues bueno, siempre está bien celebrar, tener un día en el año señalado para ellas. Efectivamente, todas las madres se merecen un día señalado en el calendario. Es por eso que el próximo domingo 5 de mayo se celebra el Día de la Madre, una celebración para honrar, ya saben, a todas nuestras progenitoras y demostrarles su amor incondicional. Lo tenemos presente todos los años, natural, y siempre nos reunimos, yo tengo dos hijos y nos reunimos a comer, a almorzar, un pequeño detalle siempre, te da mucha alegría, te acuerdas de tu madre, que ya no la tienes, que un poquito te mueve, pero es muy bonito el Día de la Madre. La verdad que es un día muy especial, somos muchos hermanos y mi madre que viene aquí, pues la verdad que sí lo celebramos y nos juntamos todos, es la verdad que es un día muy bonito. Hombre, normalmente nos felicitamos, lo que los hijos me felicitan, hay algunas veces que me mandan un regalito. Nos iremos a comer fuera y lo celebraremos con todo. Y con este Día a la Vuelta de la Esquina es hora de idear cómo homenajear a nuestras madres o qué regalarles. Estas son algunas ideas. Una bonita barra de labios para el bolso, una buena crema corporal que a la hora de ducharte de noche digas me siento fenomenal conmigo misma, cosas para el autocuidado, un gel de baño perfumado, un perfume que llevar en el bolso, una bonita polvera, algo que sea que no te compres, que sea un regalo, que sea un pequeño lujo para ti, para tu persona. Un día especial marcado en rojo en el calendario que no podemos olvidar. Que ser madre es muy bonito, que ser madre es para toda la vida y que disfruten, que disfruten de su hijo cada día más. Pues muchas gracias a las madres porque para los hijos nuestra vida no sería igual sin ella. Pues muchas felicidades y que lo disfruten ese día que es muy bonito. Que los hijos es lo más grande del mundo, que lo cuidemos mucho y lo entendamos mucho porque es lo mejor que tenemos. Fuerza a todas y que disfrutemos de los hijos. Muchísimas felicidades y mucha energía y mucho ánimo porque aparte de madres somos mujeres trabajadoras. Y estamos a las puertas del primer fin de semana de mayo, fin de semana por cierto de celebración de las cruces. Nuestro compañero Eduardo Villalón se encuentra precisamente ya en una de ellas y nos da más detalles. Fin de semana de cruces de mayo en Antequera, 31ª edición del concurso, sábado día 4 y domingo día 5 participan 4 particulares, asociaciones, colectivos, cofradías y entidades religiosas. La que se ha montado en el Ayuntamiento de Antequera no participa en el concurso. En cuanto a asociaciones y colectivos encontramos a la Asociación de Vecinos, Peraclub, Asociación de Vecinos, San Miguel, Asociación de Vecinos de la Colonia y también el AMPA de San Juan Bautista de la Salle y la Asociación de Mujeres Germinar. En cuanto a cofradías y entidades religiosas, la Residencia de San Juan, la Cofradía de los Estudiantes, que es la que se encuentra a mi espalda, una cruz que se ha montado en la puerta de la Iglesia, también tenemos el Grupo Joven de la Cofradía del Consuelo en Capilla Tribuna de Cruz Blanca, la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús en la Iglesia de Santo Domingo, la Cofradía de la Soledad en su Casa de Hermandad en Plaza del Carmen, también tenemos la Esclavitud de los Remedios en el Atrio de la Iglesia de los Remedios y la Parroquia de Santiago. Todas estas cruces de mayo se pueden visitar en horario de mañana de 11 a 2 del mediodía y por la tarde de 6 a 8. Gracias Eduardo. Y precisamente este mediodía en Onda Cero Antequera, la concejal de Tradiciones, Selena Melero, también ha querido dar más detalles de esta celebración. Vea. Es 31 años con este ya tradicional concurso y que cada vez tiene también más participación. Este año hay una gran participación tanto de Antequera como de la hospedanía. Se van a poder visitar los días 4 y 5 de mayo, un día menos a petición también de todos los que montan las cruces para así este viernes tener los últimos detalles y se podrán visitar de 11 a 2 y de 6 a 8, tanto el día 4 como el día 5. Venimos a la Asociación de Vecinos Veracruz, a la Asociación de Vecinos de San Miguel, a Lampa de la Salle y a Germinar, que ya también es un participante que lleva también muchísimos años, y a la Asociación de Vecinos de la Colonia, también a la que recibimos con muchísimo cariño en este concurso. Venimos a la Esclavitud de los Remedios, a la Parroquia de Santiago, a la Cofradía de la Paz, a la Cofradía de la Soledad, a la Residencia de San Juan de Dios, al Grupo Joven también de la Cofradía del Consuelo y a la Cofradía de los Estudiantes. Pero al final no se trata de eso, de que visiten varias cruces y encima en Santiago tienen a bien montar su barrita y hacer que también la gente disfrute ese ratito de visitar la cruz y también de colaborar con la parroquia en esa barra. El ayuntamiento, como no, que me voy a dar ejemplo, y también desde hace algunos años viene montando su cruz también. Pues tenemos, dentro de asociaciones y colectivos, tenemos un primer premio de 300 euros y diploma, un segundo premio de 200 euros y diploma. De igual manera, las Cofradías de la Entidad Religiosa, el mismo premio, 300 al primero y 200 al segundo, y en particulares 200 al primero y 100 al segundo. Se tendrá en cuenta por la decoración con flores naturales, las proporciones correctas y equilibradas de la cruz, pues la variedad de las flores, cómo se colocan y se distribuyen los elementos ornamentales de la misma, la iluminación, en fin. Una tradición que precisamente va ligada con este 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz. A nivel cofrade se celebra la festividad de la Virgen de la Veracruz, de la Cofradía de los Estudiantes, en la Iglesia de San Francisco, con ofrenda floral y celebración religiosa en torno a la Sagrada Titular. Hoy hemos estado allí y esto es lo que nos cuentan sus cofrades. Hoy, 3 de mayo, festividad de Nuestra Señora de la Santa Veracruz. Para la Cofradía de los Estudiantes, hoy es un día totalmente pleno y lleno de alegría, ya que conmemoramos la festividad de nuestra Sagrada Titular, la Virgen de la Veracruz. Como veis a mi espalda, nos encontramos con el altar de culto que, por esta festividad, le hemos montado en honor y gloria a nuestra exersa titular mariana. Nosotros, desde hace unos añitos, la albacería de nuestra chicofradía, viene desarrollando un plan de culto en torno al 3 de mayo, en lo que se trata básicamente era el altar a la Virgen. Entonces, cada año solemos poner a la Virgen, o la solemos presentar, de una forma distinta. Este año, con tal ocasión, hemos querido que Nuestra Señora de la Santa Veracruz presida el altar mayor. Y como lo estáis viendo, lo hace sobre una gran estructura de doseles, y para tal ocasión, estrena el cortinaje que lleva el dosel. Además, también el oseono floral que compone el altar de culto, a base de azucena, ya que es una flor típica de antequera, y además, en concreto, en este periodo en que nos encontramos del año, como es el mes de mayo. Otra cosa que destaca de estas altas de cultos es el banderín, justamente, que tenemos aquí en mi espalda, el banderín del dos banderín inmaculadas. Este banderín, este año hemos querido recuperarlo, ya que si miramos otro año, ¿no?, la festividad de Nuestra Señora, pues el grupo de albacería se dio cuenta de que este banderín, en festividades pasadas, siempre estaba presente en la festividad de Nuestra Señora. Entonces, este año, pues hemos querido recuperar este elemento tan significativo. También hay que decir que este banderín, pues, acompaña a la Virgen cada lunes santo por las calles de Antequera. Así que este banderín, pues, hoy presidirá, si Dios quiere, la procesión de entrada triunfal, y también la cerrará, y aquí está junto a la Virgen. Y nada, así los actos, básicamente, que tenemos durante esta mañana, es la apertura del templo, de once a dos de la tarde, y luego, pues, tromede también por la tarde. Y durante todo el tramo en que está abierta la iglesia, pues, se podrá realizar una ofrenda floral a Nuestra Señora de la Santa Veracruz. Y seguimos compartiéndoles la agenda con planes para este fin de semana. La localidad de Archidona celebra del 3 al 5 de mayo su 31 edición de la Feria del Perro, un evento declarado de singularidad turística provincial y de interés turístico nacional de Andalucía, que cuenta, además, con el impulso de la Diputación. Ha sido dado a conocer su alcalde, Manuel Almoaya, en su paso, por Onda Cero Antequera. Vean. Está dirigido principalmente a los amantes del perro, pero, bueno, a amantes en general, porque es una muy buena oportunidad para visitar Archidona. El sábado la apertura de la feria será sobre las 10 de la mañana, que es cuando todos los stands, pues, ya montan su puesto, y habrá, pues, ahí confirmado alrededor de 30, de más de 30 stands. El sábado se realiza, pues, la prueba de recobas para Podencorito. El domingo se realiza una organizada por la Federación, que es como un concurso de exhibición de campeones, que van a participar las seis recobas campeonas de todos los campeonatos que organiza la Federación. Y participan perros que vienen de toda España. Son pruebas puntuables para los campeonatos de Andalucía. Y ahí, como decía, en estas pruebas de concurso y exposición de razas hay más de 400 perros inscritos, de 70 razas diferentes. Algunas razas que son novedad este año, que no habían participado nunca. Vienen afijos de diferentes razas, de bracos alemanes, pointer, bretones, cocker, springer. Hay una zona infantil con su juego de colchones, colchonetas y atracciones para niños. Por la tarde del sábado, en la Plaza Ochavada, un taller de iniciación a la Agility para niños. Hay muchísimas exhibiciones de adiestramiento de perros de muestra, exhibiciones de obediencia. Es una tradición, además, un concurso emblemático, porque reúne a los 20 ganadores, los 20 perros campeones. Y en ese, pues, se hace un desfile de esos perros. Y, aparte, pues, se otorga el galardón de Archie de Oro para el mejor de ellos. El Colegio Lasalle Virlecha de Antequera ha ganado la tercera edición del concurso Reimagina la Ciencia en Andalucía. Este año han participado en un certamen un total de 1.200 estudiantes de secundaria y bachillerato, provenientes de 25 centros educativos. Según la organización, han participado 25 colegios de toda Andalucía y sobre unos 1.200, 1.300 alumnos. El objetivo fundamental es, en principio, la divulgación de la ciencia, divulgar los ensayos clínicos. Entonces, había un doble objetivo, que era que los chavales, las chavalas, pues, se acercaran a lo que es todo el proceso que lleva el que un medicamento, una vacuna o algo se ponga en el mercado, se ponga en una farmacia. Y, por otro lado, que también mejoren sus competencias digitales, mediante la creación y edición del vídeo, pero siempre dentro de un... digamos que se trata de que lo hagan con sentido del humor. En vuestro caso, llevabais un proyecto que llevaba por nombre, que le den mil miligramos, ¿no? ¿Cómo surge ese nombre? Entraba como en una sala y era como una especie de médico, pero no estaba como titulado, como si fuera de verdad un médico. Y entra un chaval que tiene problemas, pues, de ansiedad y tal, que no... que necesita, pues, un remedio. Entonces, pues, este médico le da el medicamento que le den, que sería una pastilla que es como para... que le den a todo, ¿no? Por así decirlo, por eso el nombre. Entonces, claro, se supone que ese medicamento no está pasado por un ensayo clínico, entonces tiene efectos secundarios que hacen que el hombre que se lo toma, pues, se sienta peor y en vez de, pues, mejorar en su ansiedad y tal, esté más triste, le salgan ojeras y eso. Y después hay como un cambio y nos transformamos como si fuera una conferencia en la que estamos vestidos de universitarios de la Universidad de Málaga, de médicos de allí, y le explicamos a la gente que ha asistido a la conferencia lo que consiste en un ensayo clínico y la importancia que tiene. Y hoy en el Tiempo de Deportes vamos a repasar cómo se presenta la agenda de este fin de semana. Eduardo Villalón, saludos, buenas tardes. Un fin de intenso, ¿no? Muy buenas, Carla. Efectivamente, tenemos doble cita el sábado en el Arguelle, después tendremos el domingo fútbol no en casa, en el Maulí, sino que será en Ceuta, pero nos espera un fin de semana intenso, así que vamos a ir repasándolo y vamos a comenzar precisamente por el Antequera Club de Fútbol, que este domingo 5 de mayo a las 12 del mediodía va a afrontar un partido clave en este tramo final de la temporada. El equipo de Javier Medina se ha ganado el derecho a soñar con ese play-off de ascenso. Eso depende de sí mismo en estas últimas cuatro jornadas. Tiene que ganar a Ceuta un rival directo, que está a tres puntos por delante en la clasificación. El cuadro blanco y verde tiene 53, Ceuta tiene 56, todo lo que sea puntuar, le mantiene ahí en esa pugna por la quinta plaza, que le daría derecho, una vez acabe la liga, a disputar ese play-off de ascenso. Por tanto, el equipo de Javier Medina está enfocado en esa cita, la 35ª jornada de liga y antes de marcharse al norte de África, a esa ciudad autónoma de Ceuta, pues Javier Medina ha atendido a los medios de comunicación y ha dado las claves del momento actual de forma de su equipo y del rival que va a tener enfrente el domingo. Sí, estamos en una dinámica muy positiva en un momento de la competición que ya todo se acaba y que estamos mentalizados y concentrados en lo que tenemos que hacer. Queremos estar ahí, queremos pelearlo, pasa todo por ganar este domingo. Sabemos que es muy importante de ganar este domingo, una victoria fundamental para nosotros, pero queremos estar ahí con esa intención y esa manera de focalizarnos en un objetivo, pues vamos a intentarlo. Sí, creo que en el último tramo de la competición, como es el de ahora, pues creo que hemos llegado fuerte, que eso es lo importante. Lo importante siempre es estar al final y que es cuando de verdad te juegas los objetivos. Creo que hemos conseguido generar esa dinámica positiva al final e intentaremos darle esa continuidad para seguir estando hasta el final el domingo en Ceuta. Bueno, pues es un equipo que creo que en esta segunda vuelta, como bien dices, está a un nivel muy, muy alto. Es verdad que vienen de una derrota en Murcia, pero de los últimos ocho partidos creo que habían ganado siete o algo así. Y también la experiencia de José Juan en este tipo de partidos, de un equipo que el año pasado ya estuvo luchando por el descenso, se salvó al final y tiene esa dinámica positiva ya desde el año pasado de haber conseguido una erosidad en la categoría, cómo era esa salvación tan difícil. Pues tienen también ese año de experiencia y este año con un presupuesto más fuerte, con un jugador con mucha experiencia y con un entrenador con mucha experiencia también, pues pueden luchar por algo y están luchando para algo, para los que están preparados. Y nosotros intentaremos combatir esa falta de experiencia con ilusión e intentar llegar muy preparados para competir contra ellos. Y ahora pasamos a hablar de lo que vamos a tener este sábado en el pabellón Fernando Arguelles. Doble cita a las cuatro futbolsalas, a las siete balonmanos. Vamos a empezar por el futbolsalas, por esa categoría de plata del futbolsalas nacional, donde Luma Antequera tiene que ganar a la Unión Deportiva Ibiza, el rival con el que se enfrenta en la 29ª jornada de Liga, porque los tres puntos le permitirían asegurar ya la segunda posición en la tabla, que trae consigo ese premio de disponer de factor cancha en esa eliminatoria por una plaza en la máxima categoría. El equipo de Tete viene de una racha negativa de resultados en las últimas semanas de competición y quiere dar ese cambio de chi, apoyarse en la afición que va a acudir el sábado al pabellón Fernando Arguelles, ganar, disfrutar del triunfo y trabajar ya con ese foco puesto en el play-off de ascenso a primera división. Y antes del duelo con Ibiza, Tete ha dicho lo siguiente. Yo creo que este sábado tenemos un partido, aunque no lo parezca, muy importante, por el hecho de que debemos asegurar matemáticamente la segunda plaza para asegurarnos el factor pista en todas las eliminatorias, si se llegase. Y sobre todo, además de ese motivo, que ya es importante de por sí, llevamos cinco jornadas sin ganar, dos como local sin tampoco conseguir la victoria. Y yo creo que mis jugadores merecen ganar de una vez por todas y volver a coger otra vez las sensaciones que hemos tenido durante todo el año, que aunque no hayamos podido ascender como campeón, el equipo ha hecho una grandísima temporada y ahora queda algo muy bonito que tanto nos gusta que son los play-offs de ascenso. Se ve como una cosa normal, el jugar año tras año, cada vez que bajamos a segunda siempre jugamos play-offs de ascenso y encima no con la exigencia de ascender, pero con la ilusión de ascender, y eso es muy bonito. Yo creo que el equipo ha hecho ya un reseteo, ha hecho borrón y cuenta nueva y poquito a poquito vamos a ir preparándonos para estos play-offs, que yo creo que son muy importantes para nosotros, para la afición y para el club. Este es el último partido de la Liga regular y lo que esperamos es que nuestra gente que nos ha estado acompañando durante todo el año, pues que disfruten con una victoria que sería muy bonito para dedicárselo a ellos y por mis jugadores. El Dolmen de Antequera también este sábado 4 de mayo, pero a las 7 de la tarde despide el campeonato liguero como local en el pabellón Fernando Arguelles con un choque ante Balonmano Cisne 1 de sus máximos oponentes por un puesto en la promoción de ascenso a Liga Sobal. Un reto que es complicado, pero mientras haya opciones matemáticas de lograrlo, el conjunto dirigido por Chispi debe luchar por ello. Faltan 4 puntos por jugar y se encuentra 3 por debajo de su adversario del sábado. Ganar le permitiría al menos llegar a la última jornada con alguna opción. Escuchamos a Raúl Morales, extremo derecho del Dolmen de Antequera. Bueno, pues nosotros afrontamos el partido como hemos estado afrontando los partidos toda la temporada. Queremos, ya con el objetivo cumplido de la permanencia, queremos luchar por esta arriba hasta el último segundo con lo que tengamos. Es verdad que ahora, después de la lesión de Nacho, que ha sido un palo muy duro, creo que lo han operado hoy y de parte de todo el equipo le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, lo dicho, nosotros vamos a intentar gastar todas las balas que tengamos, vamos a pelear hasta el último segundo y además es el último partido en casa y queremos despedirnos como nos merecemos. Nosotros queremos despedirnos con un buen sabor de boca porque creo que ha sido un año muy bonito, donde, bueno, marcado un poco quizás por los altibajos, pero al final hemos conseguido la permanencia con bastante sorbencia y bueno, eso, queremos despedirnos lo mejor posible y sobre todo por nosotros. Hemos hecho un grupo humano bastante bueno, ya sabemos que habrá alguna baja para la temporada que viene, pero queremos despedirnos y por lo menos tener el buen sabor de boca de despedirnos delante de nuestra afición como nos merecemos. Bueno, las claves son como los últimos partidos en casa, que hemos estado muy cómodos, sobre todo porque la defensa nos permitía poder meter goles fáciles de contraataque, no tener que atacar tanto en estático y además que la portería nos puede ayudar mucho. Los cielos se despejan este fin de semana en Antequera y Comarca, así como el termómetro anotará una subida de las temperaturas. Precisamente este sábado las máximas se situarán en los 27 grados y las mínimas por la noche, eso sí, se mantienen en los 9 y 10 grados en la mayor parte de municipios. Este domingo el cielo despejado seguirá siendo el protagonista y las temperaturas se mantienen en los 25 grados de máxima y los 12 de mínima al caer la noche en Antequera y Comarca. Para la próxima semana no se esperan grandes cambios, tanto en la previsión meteorológica como en el termómetro. Y como siempre les recordamos que pueden seguir informados con nosotros en nuestra página web de 101tv.es y en nuestras redes sociales y hoy nos despedimos con música. Recuerden, la Plaza de Toro de los Califas se convierte en un referente internacional de conciertos. Un año más, una programación de alto nivel con artistas de talla internacional a la altura de grandes recintos nacionales, fenómenos mundiales como son Luis Miguel o Camilo y grandes estrellas de la trayectoria de Luz Casal, Medina Zahara, Morancos, Manolo García, Camela o el esperado regreso de Melendi. El nuevo trabajo de Pablo López y jóvenes talentos como Ana Mena y Antonio José configuran un elenco de artistas que se verá aumentado en las próximas fechas. Con ellos y esta cartelera nos marchamos por hoy. Pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!